Siempre pasamos el centenar de mujeres por año asesinadas, es increíble. Justamente sobre este tema vamos a conversar hoy con una especialista a la que queremos preguntarle cuál finalmente es el patrón del cual las mujeres debemos cuidar. Está con nosotros Salera Aventura, psicóloga del centro Yo Puedo. ¿Hay alguna forma de reconocer a un potencial agresor del cual las mujeres deberían alejarse? ¿O esto se da no en el inicio sino ya en etapas avanzadas de la relación, por ejemplo? Sí, muy buena su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Existen perfiles de personalidad. Lo que hablamos los psicólogos de un prototipo de características que van a predominar en la persona. Por ejemplo, este tipo de persona agresiva puede tener un perfil de tipo rasgos paranoides o también antisocial, que se lo conoce también como psicopatía. Por ejemplo, las personas que tienen rasgos psicopáticos al principio no son como dicen ser. En realidad tienen un perfil muy manipulador, tratan de ser personas en realidad encantadoras y tratan de seducir en realidad a las personas. Eso suelen ser, ¿no? Ese es un patrón, ¿no? Que al principio era todo color de rosas, todo hecho una maravilla y de repente se empieza a transformar ya a niveles incluso enfermizos. Claro. Si bien las personas víctimas, ¿qué dicen de su pareja? Bueno, anteriormente me trataba él muy bien. Me trataban como una reina, me daban todo lo que quería, era sumamente lindo conmigo, ¿no? Y poco a poco, ¿qué pasa? La segunda fase es que el agresor comienza a manipularla de tal manera que la aísla de las demás personas con quien tiene contacto. Es decir, su familia, amistades... Sí. Comienza a hacerlo, pero de una manera sutil. Va construyendo una muralla sutilmente. Exactamente. La persona, en este caso, de un perfil de tipo dependiente, más sumiso, no se percata de esto. Bien, cuando ya la tiene como en sus redes, ¿qué hacen? Comienza ahí recién con celos, por ejemplo. Las personas, las mujeres dicen, es que mi pareja me celaba mucho. Y esto lo interpretan, lamentablemente, como que se interesa por mí. Mucho amor. Se preocupa, está muy enamorado, me quiere mucho. Y los celos no solamente es miraste a tal o cual, sino cómo te viste, esa falda está muy corta, esa blusa está muy escotada, etc. Está controlando ya todo el panorama. Exacto. Mire, toma tanto control y ya después de aislarlo, ya no tiene comunicación con las personas que normalmente recurría por ayuda. Y comienza a decirle justamente con quién sale, dónde estás, no me gusta que te vistas así, ¿no? Estás provocando. Y bueno, la persona comienza, bueno, tiene razón, ¿no? La mujer, en este caso, o la pareja, piensa que es así. Pero, ¿por qué? Porque también esta mujer tiene un patrón dentro de su cabeza que esto es normal. El amor debe ser así. O sea, el depredador, el agresor, las identifica muy bien. Esto al inicio, es cuando, en cualquier tipo de relación de tipo de pareja o en tóxica, uno no elija la pareja porque sí. Pareciera que es como un destino, una coincidencia. Pero, lamentablemente, o psicológicamente, se sabe que inconscientemente uno busca repetir un patrón que ya conoce. Esto, por supuesto, ha sido dentro de la infancia instaurado, ¿no? Es todo un mecanismo psicológico. Un padre abusador, de repente, una madre sumisa. Y queremos imitar los patrones que le damos, ¿no? Y que hemos visto. Sí. Si ven un... dentro de su familia, posiblemente ha visto características similares, ¿no? Un padre maltratador o alcohólico, ¿no? Puede ser una madre de perfil también dependiente económicamente, personalmente, laboralmente. Es decir, muchos ámbitos. Y piensa que esto va a continuar. Es parte de la vida. Ahí tú has tocado un tema interesante que la otra vez comentaba yo con una amiga. Dígame. Entonces, generalmente, este hombre que quiere controlarte va a buscar de alguna manera que dejes de ser independiente de él. Económicamente, sobre todo. Por ejemplo, bajo excusa de decirte tienes que quedarte en la casa, los chicos te necesitan, dejar que percibas un sueldo y ya estás... Para cuidarte, para protegerte. Esto siempre de manera positiva, ¿no? Y la mujer no se da cuenta, bueno, sí, efectivamente queda así la relación. Y es por eso que la mujer comienza... ya no tiene el yugo económico y quiere cambiarlo también. Otro tema con las mujeres también, que tienen una relación de tipo tóxica así, es que buscan cuidarlo y salvarlo. Porque creen que con todo su amor van a poder cambiar a este hombre. Pero así no funciona. Eso funciona en las telenovelas venezolanas. En las telenovelas mexicanas, vener al... Sí, no, en la vida real no funciona así. A veces se quedan enganchadas años en ese trabajo inútil de intentar modificar las conductas. Y tienen hijos, tienen niños que también van a repetir eso si es que no se trabaja tiempo, si es que no se previene. Tú decías algo importante, que generalmente se siguen esos patrones sin darse cuenta. Pero desde el exterior, esas amistades que de repente han sido puestas a un lado, o los familiares que de repente han dejado de ser frecuentados, sí se dan cuenta. ¿Cómo podemos entrar y reenganchar la relación con esa persona que nos está poniendo de lado por órdenes de este maltratado? Claro, si bien un familiar puede percatarse de esto y puede... La persona por sí sola a veces no busca ayuda a menos que sea muy profundo, una crisis muy dura. Ya al límite. Claro, por eso es que realizan las denuncias ya como último recurso. Lamentablemente a veces no son escuchadas a tiempo y terminan en las cifras alarmantes que hemos visto de morir. La última escapatoria es como huir de esto, pero al no poder terminan lamentablemente asesinadas. Entonces, los familiares deben ayudarla tratando de comunicarse con ella, invitándola de que esto no está bien, que no debe continuar, ni por sus hijos ni por nadie. Sí. Ningún tipo de agresión o violencia es permitida o debería darse así. Recurrir a un profesional o un especialista dentro de los hospitales o centros comunitarios que actualmente tenemos en el Perú para poder buscar ayuda y contención emocional. Es difícil porque la persona ya está en una etapa de negación total y más bien toma esto como querer interferir en su vida, meterse en sus cosas íntimas. Además, hay que ser a veces muy sutil y con mucho cuidado, con mucho tino, porque esto no es algo voluntario, pues no de yo quiero estar en esta situación porque me gusta. No, no. Y bueno, asesorarse también con la parte legal, por supuesto, y buscar ayuda de un especialista. A veces a las personas cuando ven que otro profesional los acoge y se sienten escuchadas y contenidas en su dolor y entendidas, pues comienza el cambio. Bien, entonces cualquier persona que esté recurriendo o pasando por esta dificultad, que no esté sola, que pueda buscar de todas maneras y su voz va a ser escuchada. Perfecto, Susana. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Susana Ventura, psicóloga del Centro Yopedo, ha estado con nosotros. Ahora, lo que viene son noticias del mundo, nuestro bloque Más Mundo.